Hola nuevamente amigos televidentes de María Visión y San Juan TV, les habla la doctora Tania Oded Moños Campos, soy ginecóloga, el día de hoy nos toca entrevistar al doctor Néstor Cruz, él nos va a hablar de un tema muy interesante para la población en general que es hipertensión. Vamos a hablar acerca de un tema álgido para la salud pública en México como es la hipertensión arterial o comúnmente conocido como la presión alta. La hipertensión arterial es el incremento en la presión que se genera en los vasos sanguíneos de todo el organismo, esta enfermedad está predispuesta obviamente por factores genéticos y se dispara por nuestro entorno, los factores de riesgo que están involucrados en la aparición o desarrollo de esta enfermedad los vamos a ver a continuación. Estos factores de riesgo son factores de riesgo completamente externos al organismo y normalmente son factores que se pueden regular, por lo tanto esta es una enfermedad, yo les comento a mis pacientes, tan difícil de tratar o tan fácil como usted quiera. El principal es la alimentación, normalmente la dieta del mexicano es una dieta muy pobre, es una dieta carente de muchos nutrientes y muy rica en grasas, en azúcares e hidratos de carbono. Toda la alimentación que sea rica en sales, en azúcares, en hidratos de carbono, en alcohol, va a ser una dieta que nos va a predisponer para que aparezca dicha enfermedad. La hipertensión arterial, mejor dicho, tiene una incidencia en México bastante alta, se dice de manera oficial en la Secretaría de Salud Jalisco las cifras frías para el 2012, que aproximadamente el 37.5, 37.6 por ciento de la población masculina de entre 20 y 60 años en México padece dicha enfermedad y cerca del 28 por ciento del mismo grupo etario, pero en la población femenina padece esta patología. Es de suma importancia abordarla porque desgraciadamente en nuestro entorno, en México, la enfermedad cardíaca y todas las complicaciones que nos conlleva esta enfermedad es la causa número uno de mortalidad. Sí, no es algo sencillo abordar esta enfermedad. Esta enfermedad nos está provocando actualmente más muertes incluso que los cánceres. Entonces, por eso, ahí estriba precisamente la importancia de abordarla. Las complicaciones más comunes de esta enfermedad van a ser enfermedades cardíacas, enfermedades coronarias, enfermedades cerebrales, enfermedades en los ojos, fallo renal, alteraciones de la claudicación de la circulación. Y todo esto, a la larga, nos puede conllevar incluso a la muerte. Estamos tratando con una hidra, un monstruo de siete cabezas. ¿Por qué? Porque desdeñamos esta enfermedad a tal punto de decir, ah, trae su presión un poquito alta. Pero no es solamente eso, es todo lo que conlleva padecer esta enfermedad. Yo los invito a que se hagan sus detecciones. Si son personas sanas, mayores de 20 años, mínimo dos veces al año tienen que acudir para toma de presión. Pueden acudir a los centros de salud, pueden acudir a los hospitales comunitarios, al medio privado, donde ustedes gusten. Pero lo importante es hacerse la detección mayores de 20 años, sanos y sobre todo si tienen papás o abuelos con este tipo de enfermedades. Aquí tenemos nosotros dos opciones para tratar esta enfermedad. La farmacológica y la no farmacológica. La farmacológica la vamos a utilizar en pacientes muy específicos, que ya son candidatos a inicio de tratamiento. ¿Cuáles son estos pacientes? Los pacientes que ya me manejan un estado comórbido, o sea, pacientes diabéticos, pacientes con colesterol, pacientes con algún tipo de afección hormonal o pacientes que ya de plano no se les puede controlar su presión en base a medios físicos, a medios no farmacológicos, como lo es una dieta adecuada, ejercicio diario, evitar comidas ricas en sal, evitar el consumo de azúcares y alcohol y tabaco. Cuando no logramos controlar una presión en base a estas medidas, ahora sí vamos a utilizar una medida farmacológica. Los fármacos, es importante mencionar que no se deben automedicar, no todos los pacientes hipertensos se van a controlar con el mismo fármaco. Contamos con un arsenal de medicamentos que son para esta enfermedad. No siempre el medicamento que le funcione al papá, le va a funcionar al hijo, le va a funcionar a la mamá para controlar esta enfermedad. Cada paciente se debe individualizar su tratamiento y de esa manera llegar a un control óptimo de la enfermedad, siempre y cuando el paciente ponga de su parte. No es solamente darte la medicina, sino que aparte tú debes de guardar una dieta especial, debes evitar el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, bajar de peso, mantenerte en tu peso ideal y realizar alguna actividad física diaria. La caminata es un ejercicio por excelencia de los mejores que puede existir. Para evitar esta enfermedad es bien sencillo, uno, eliminar los hábitos tóxicos de mi organismo, como es dejar el alcohol, dejar de fumar, evitar el consumo de sal, sal en todas sus presentaciones, alimentos enlatados, alimentos procesados, bebidas como son la bebida de cola por excelencia en nuestro medio, bebidas cafeínadas, bajar de peso es importante, realizar una actividad física mínimo 30 minutos al día para el control óptimo de esta patología, esto con la finalidad de evitarlo. Espero que esta plática les haya servido de algo, pongamos en práctica los consejos que se les están otorgando, evitemos la enfermedad y espero estar aquí más a menudo platicando de otras enfermedades. Pues muy bien amigos, con esto concluimos otra más de nuestras cápsulas. Espero que esta información que nos dio el doctor haya sido de provecho y sea de su agrado y pongamos en práctica todas las recomendaciones que él nos dio. Nos vemos la siguiente cápsula.